Teguilla Pura vida, dicen que es pura vida Pura vida, dicen en Costa Rica Pura vida, dicen que es pura vida Pura vida, dicen en Costa Rica Yo represento señores, con mi música y mi color A un pueblo que se conoce, por tener gran corazón La belleza de sus mujeres, su palma, su brisa y su sol Mi tierra, si es pura vida, no encontrarás comparación Pura vida, dicen que es pura vida Pura vida, dicen en Costa Rica Pura vida, dicen que es pura vida Pura vida, dicen en Costa Rica